Bueno, vamos a cambiar de tema, pero nos quedamos en las cuestiones policiales. Bueno, ayer les comentaba lo que ocurrió sobre la calle Copérnico entre Scott y la colectora sur de la autopista del oeste, el cuerpo desmembrado que fue encontrado por un vecino de Ángel Dijiacomo, la conocía como Angie, era una travesti. Ayer no mencionamos esto porque hasta el momento no lo considerábamos relevante en la investigación, digo, la opción sexual, como lo hemos dicho un montón de veces, de una persona, nada tiene que ver con lo que le sucede. En este caso porque todo indicaba que Angie había ido a este campo, que no estaba acercado, no tenía alambrado, a hacer sus necesidades. No es que estaba trabajando ni nada por el estilo. Pero bueno, en el correr de las horas habría nuevas novedades, digo, porque tendría que ver el ataque, y ayer se lo explicaba, con que, bueno, el tema de la prostitución en la zona y no se descarta que los perros no se hayan escapado, que lo hayan largado directamente a los perros. Y ayer escuché brevemente, a las 9 de la noche, a Nancy Sena, que creo que hablaba con Canal 26 y hablaba de trasvesidio. Nancy. ¿Estamos en contacto con Nancy? Sí, correcto. Nancy, ¿me escuchás? Hola, ¿qué tal, Rodrigo? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? A ver, no sé si escuchaste algo de lo que estaba comentando. Hasta ayer, cuando nosotros estábamos en el noticiero, no consideramos que la opción sexual de una persona, de Angie en este caso, fuera determinante en su muerte. Pero con el correr de las horas empezaron a ganar algunos rumores, ¿no, Nancy? Sí, el tema es el siguiente. Ayer, cuando nosotros nos hicimos eco de lo que estaba pasando, nos apersonamos en el lugar, estuvimos como Dirección de Diversidad acompañando a la familia de Angie, ya como de 38 años. Y el tema es que al principio, bueno, los medios lo primero que reflejaron era que era el cuerpo de un hombre sin vida, en un descampado, en un campo, y a medida que fue pasando y avanzando el día, se fueron recolectando algunos testimonios. La comisaría primera pudo tener acceso y se terminó de saber hoy la verdad de lo que sucedió con la compañera Angie, que bueno, fue la causa de su deceso, fue a causa de que le atacaron estos dos perros Pitbull, sí, que este hombre de 59 años, de quien no conocemos el nombre todavía porque no nos dan en la justicia como está bajo secreto de sumario, no nos dan el nombre. Lo que sí se sabe es que esta persona es un empresario de la construcción y que sistemáticamente cada vez que las chicas se paraban a trabajar allí en la colectora norte de Moreno, en la calle Copérnico y colectora, hay un restaurante que se llama La Rosaura, bueno, ellas paraban ahí en esa esquina y este vecino espiaba y cada vez que las veía largaba a los perros para que las vayan a atacar. Sabemos que a estos perros hay una reglamentación o una ley que prohíbe tener estos perros por los hechos de público conocimiento, no es el único caso de que los Pitbull matan a una persona. En Mar del Plata hace días pasados tuvimos también la noticia de que pasó con otra persona más, inclusive atacan en algunas ocasiones hasta sus propios dueños. Hay que tener un paredón reglamentario como de creo que son dos metros que es lo que se pide. Lo cierto es que ahora se está viendo si es un accidente o fue a propósito. Si fue a propósito estamos hablando, por supuesto, de un claro crimen de odio. Pero este hombre aparentemente, por algunos testimonios que han dado algunos vecinos cuando estuvimos ayer off the record fuera de las cámaras porque no quieren denunciar, decían que el hombre cuando estaban los chicos jugando ahí a veces largaba los perros para que los chicos no jueguen y no molesten en el campo. También hay una fábrica, a Lindera, y las chicas mismas de la fábrica le han contado a algunas compañeras trabajadoras sexuales que ellas entran a las 5 de la mañana a trabajar y que a veces llegan un rato antes y se paran a charlar al costado donde está ese terreno, se paran ahí a charlar esperando que el dueño venga y abra la fábrica y que este hombre larga los perros porque le molesta que haya gente lindera a ese lugar. Claro, a ver, para poner un poco en el conocimiento de la gente para que no se malinterprete absolutamente nada. Digo, este campo que estamos hablando está sobre la calle Copérnico entre Scott y Colectora Sur de la Autopista del Oeste. Este predio no tiene alambrado. En algún momento estuve en el lugar, así que no admito discusiones porque ayer alguno me decía, no, pero saltaron al alambrado. No, no tiene alambrado, tuvo en algún momento alambrado, pero ayer cuando se produce el homicidio no tenía alambrado. Y lo que noté, lo que se vio claramente, ahí vemos el predio, justamente que estamos pasando imágenes Nancy, te comento que vos estás por teléfono. A ver, este predio lo que vi cuando entré es que había una gran cantidad de preservativos en uno de los costados. A ver, para que quede claro, yo entiendo a los vecinos que pueden estar cansados de que se mantengan relaciones sexuales en lugares como estos. Lo que no hay manera de justificar ninguna es que se lancen perros para atacar a las trabajadoras sexuales. A ver, acá hay una responsabilidad por parte del Estado, y creo que Nancy quiero ahondar un poquito en esto, que es de la falta de oportunidades, que a muchas chicas trans no les queda otra que para llevar dinero a su casa que ejercer la prostitución. Porque no tienen manera de conseguir un trabajo de manera legal. ¿Es así Nancy? Sí. Nosotros ayer lo dijimos bien claro cuando salimos en este medio nacional. Hoy también nos llamaron de varias radios, también nacionales y locales. Y lo que nosotros primero decimos, porque sí, es verdad, yo también estuve ayer en el lugar, y un periodista en algún momento me dice pero entonces vos estás avalando el trabajo sexual autónomo. No, no estamos avalando el trabajo sexual porque nosotros como Estado no podemos ser garantistas de la prostitución. Pero sí, el Estado es responsable porque no brinda oportunidades, porque hay una ley del cupo laboral trans que todavía está durmiendo en un cajón y no se reglamenta. Entonces, como no se reglamenta, no se puede implementar. Esta es la realidad que pasa el colectivo de mujeres y de varones trans. Claro. Sí, me quiero detener un cachito ahí, Nancy. Porque, a ver, me parece muy claro lo que estás diciendo, coincido plenamente con vos. No estoy defendiendo que ejerzan la prostitución, obviamente porque es un delito. Lo que estoy diciendo es que la realidad indica que no tienen otras oportunidades. Digo, el que mira para otro lado es el Estado. ¿Vos la conocías, Angie? La conocía como conozco varias de las compañías trabajadoras sexuales de la zona, en las cuales, a ver, para poner también un poco en claro lo que vos contás, hay algunos vecinos, por ejemplo, que dicen, ay, porque se suben a los techos para tener sexo. Digo, a mí me parece que están viendo alguna película extraña. Digo, yo no creo que ninguna compañera travesti trans se suba a un techo de alguna casa a tener sexo. Yo no creo que ninguna compañera quiera estar en un descampado a las 3 de la mañana teniendo relaciones sexuales o cobrando, sí, por el trabajo sexual autónomo. Yo no hablo de prostitución, hablo de trabajo sexual autónomo. ¿Y por qué autónomo? Porque la prostitución es un delito y anexada a la prostitución viene el prosenetismo. Como esto está penado por la ley, digamos, y hay muchos lugares en donde hay personas que están no privadas de su libertad, pero sí van a un departamento privado, digo, las personas adultas mayores responsables que acuden a ese lugar, a ese servicio, lo saben y están regenteadas por alguien. Esos prosenetismos o prostitución, el trabajo sexual autónomo habla de que cada uno puede decidir y puede elegir qué hacer con su cuerpo. Ahora, la realidad, como vos bien lo planteabas recién, es que las mujeres travestis trans no tienen la misma posibilidad que el resto de otras mujeres. Y los vecinos de la zona, lamentablemente, cuando a veces recibimos las denuncias, vienen a denunciar a las compañeras travestis trans. Pero también hay mujeres ejerciendo la prostitución, el trabajo sexual autónomo en esa zona. Y a esas no les molesta. Entonces, ahí claramente hay una discriminación hacia la orientación sexual y de género de las trabajadoras sexuales. Porque si les molesta la trabajadora trans y no les molesta la trabajadora sexual biológicamente femenina, entonces, ¿de qué estamos hablando? Claramente es una discriminación hacia el género de la trabajadora. Sí, y a ver, hay una cuestión que me parece que no hay que soslayarla tampoco. Yo entiendo que haya vecinos que están cansados de que ocurra esto, porque, a ver, si van con menores, digamos, ven estas situaciones, digo, no de que estén paradas en la esquina, sino que estén manteniendo relaciones sexuales. Digo, hay que ponerle un coto a esto. Digo, inclusive se hablaba de connivencia policial también, Nancy, en estas circunstancias. Sí, con el tema de la justicia y la policía, nosotros lo que hacemos desde la dirección de diversidad, desde la municipalidad, es cuando recibimos este tipo de denuncias, generalmente la policía nos llama y nos avisa. Nosotras hablamos con las compañeras, yo como soy una mujer transgénero, esto es de público conocimiento, no tengo por qué ocultarlo, hablo con las compañeras y ellas no tienen problema alguno con la policía, porque eso era un edicto policial, llevárselas por el trabajo sexual autónomo. Lo cierto es que tampoco estamos avalando que haya un acto sexual en la vía pública, pero no solamente, digo, basta con que recurramos a las cámaras de seguridad de las fuerzas o algo, o este programa que era muy conocido, que estaba en televisión, que se ve por cable y que muestra las cámaras como hay gente común y corriente, gente que uno puede conocer o no, que tiene sexo en las plazas, en las veredas públicas, en algún rincón oscuro, digo, y esto no se juzga, se termina juzgando siempre a la trabajadora sexual, a la mujer travesti trans, en este caso específico. Y vuelvo a destacar lo mismo, la falta de oportunidades por la que estamos atravesando las mujeres travestis trans en el día de hoy, año 2019, tiene que ver con que el Estado es responsable, el Estado es responsable y si cabe alguna responsabilidad a este señor que largó los perros, que claramente, aparentemente, es una persona odiante de las compañeras, digo que este crimen no quede impune y de ser así, hay una premeditación, hay una alegocía y claramente puede llegar a ser un transfemicidio o un travesticidio. Sí, y igualmente, te comento que hace unos 5 años atrás, creo que fue en Barrio Malabera, yo lo contaba, se produjo también la muerte de una mujer, que era una vecina, que había ido a hacer las compras, creo que la matan dos Rottweiler, creo que la atacan. La fiscal en aquel momento, que era la doctora Pontecorvo, que había caído en la causa en la UFI número 3, acusó, imputó por el delito de homicidio simple, con dolor eventual, al dueño de los perros. Es una carátula muy fuerte porque contempla una pena en expectativa de 8 a 25 años. A ver, no es un homicidio culposo como puede ocurrir que se te escaparon los perros y se te escaparon los perros, es una cuestión. Ahora bien, si vos no arbitraste los medios necesarios para que los perros no se escapen, esto que vos decías del paredón de 2 metros y demás, la carátula de la causa, el delito se puede agravar y por lo tanto puede terminar pagando en prisión a este hombre. Te cuento que, bueno, luego que toma intervención la comisaría primera de Moreno, se lo apercibe a este hombre para que vaya a declarar, en la declaración lo que él dice es que los perros se le habrían escapado, y la denuncia por parte de la familia está radicada en la UFI número 8 y todavía, lamentablemente, la familia no se ha podido hasta el momento reunir con el cuerpo de Angie para poder darle el último adiós, el responso como corresponde. Nosotros estamos interviniendo también desde lo que nosotros podemos para arbitrar los medios para que esto llegue a un mejor fin, porque la verdad, digamos, la justicia sabemos cómo es, en algunos casos es lenta, lo cierto es que desde la morgue judicial, en General Rodríguez, que es la que estaba de guardia y la que actuó para hacer el certificado de defunción lo hizo mal, y bueno, ahora hay que esperar nuevamente para que los peritos recién mañana rectifiquen ese error que cometieron, a lo que la familia también estaba bastante exasperada porque, bueno, quieren darle el último adiós a su familiar, y a eso te voy a contar otra cosa más, la familia está pasándola muy mal porque hace un mes que tuvieron la pérdida lamentable también de su madre. Entonces, digo, a este dolor, digo, la justicia debería tener otra acción, pero no solamente, digo, con las personas travestis trans. Vos sabés que yo soy más plural en el momento de hablar, más inclusive, y me parece que termina siendo lo que es derechos para, lo que debería ser derechos para todos, termina siendo simplemente privilegios de algunos, y entonces esto tiene que ver con la inoperancia de algunas personas o de algunos lugares, ¿no es cierto?, y tener esta conciencia colectiva de que es necesario, de que de una vez por todas podamos tener esta famosa ley de cupo laboral trans que hemos nombrado algunas veces cuando hemos ido al piso, ahí al estudio, a contar de qué se trata y por qué es necesario que el Estado brinde esta posibilidad de tener la ley de cupo laboral en Moreno para que las compañeras, aquella que elija y decida poder ejercer el trabajo sexual autónomo, estaría en todo su derecho de hacerlo porque cada uno nace libre y puede hacer lo que quiera. Pero lo cierto es que no tenemos en los supermercados mujeres trans atendiendo, no tenemos en la repartición pública mujeres trans trabajando. Entonces, el Estado debe ser quien dé ese primer paso para garantizar, por lo menos un trabajo digno, un lugar más igualitario a las compañeras y que no sigan pasando estas cosas que lamentablemente tenemos que estar dando la noticia, las estadísticas hoy muestran que ya son 42 las mujeres travestis trans muertas en lo que va del año. Nancy, te mando un beso y estamos en contacto. Gracias por los minutos. No, gracias a vos y nos estamos viendo pronto. Ahora. Nancy Sena, entonces, la directora de Diversidad Sexual de la Municipalidad de Moreno, hablando sobre este tema que ayer adelantábamos, compartíamos, la muerte de Ángel Angie Di Giacomo, asesinada por dos perros pitbull en la zona del barrio Alto del Monte de Moreno. ¡Gracias!